En los últimos años se descalificó la mano de obra porque hubo poca demanda laboral y hay una desconexión entre el sistema de demanda de operarios y técnicos, recursos humanos calificados por parte de las empresas, y la oferta que viene de los institutos técnicos, de las escuelas secundarias y de los institutos técnicos no universitarios. Hay una desconexión entre estas dos realidades y eso es lo que el sistema en los próximos años debería resolver. Es difícil reclutar jóvenes en condiciones de formación adecuadas para el trabajo en las empresas. El sector va a tener una alta demanda de recursos humanos en los próximos años porque el estancamiento de la economía hizo que en los últimos años las empresas dejaran de crecer. Por supuesto se estancó la demanda de personal, pero además de que va a repuntar la demanda de personal, esa es la expectativa de las empresas, hay una gran demanda de recursos humanos calificados, operarios técnicos, técnicos no universitarios que el país necesita y nosotros los cálculos de la fundación es que aproximadamente por año vamos a necesitar 30.000 jóvenes calificados por año que se van a distribuir por territorio y por sector. Argentina tiene una distribución territorial de la industria totalmente concentrada en Capital Federal, en el AMBA, y algunas regiones, pocas regiones de Argentina. Es decir, hay una gran concentración territorial de la industria y obviamente la mayor necesidad de técnicos se da en estas áreas densamente industriales. Pero en los territorios del interior del país, en el NOA, en el NEA y en Patagonia, también hay demanda de estos recursos, menor tal vez porque hay menos empresas, pero las empresas que los demandan tienen en términos relativos mayores necesidades que las empresas de Buenos Aires. dependen más del recurso que las empresas de AMBA. ¿Por qué? Porque realmente están, de alguna manera, en un territorio donde es dificilísimo conseguir mano de obra. Demandan menos cantidad, pero con mayor intensidad. Tanto el NOA, el NEA, como la Patagonia. Esta es una economía que tiene poco crédito a las empresas y entonces las empresas, de alguna manera, son poco, estas pymes son poco intensivas en capital y muy intensivas en trabajo. De manera que el trabajo, el recurso humano, es el principal instrumento de crecimiento de las empresas. Cuando tienen dificultad para reclutar, esto repercute negativamente en la tasa de crecimiento de las empresas y sobre todo en las expectativas que los empresarios tienen para crecer. ¿Cómo vamos a crecer si no conseguimos la gente que necesitamos para trabajar con las calificaciones técnicas que necesitan?